Hola que tal chiquitín como te encuentras en este día, ya sabes mi nombre es Eric Perea y el día de hoy te traigo un video nuevo, un video sobre un producto y sobre todo un colorante un colorante, un aditivo, un proceso oncológico que se puede desarrollar consumiendo diferentes productos que tengan este aditivo aquí estoy con bizcocho nuevamente que ya no ha salido en los videos este chiquitín pero ya estamos de nuevo aquí con bizcocho, todo un guapo el bizcocho y el no se toma esto ni yo no lo puse a tomar, sin embargo hay que hacer hincapié en algo es un producto o son productos que se llegan a vender de venta libre en cualquier tienda en muchos mini super y sobre todo tiendas de conveniencia entonces aquí este tipo de producto que puede ser una bebida de jugos, jugos naturales supuestamente jugos con antioxidantes, jugos que dice aquí con arándanos, jugos con diferentes tipos de nutrientes que si son buenos, sin embargo tiene un problema, tiene un problema principal que se le añaden diferentes toxinas al elaborarlos por ejemplo aquí vamos a hablar de uno llamado rojo 40 el rojo 40 que contiene muchos de estos productos de jugos que podrás encontrar en la tienda te vuelvo a repetir, termina siendo un proceso canceroso la gente que consume este tipo de productos y que contiene este aditivo rojo 40, amarillo 2 que son muy coloquiales en la gran mayoría de golosinas y en la gran mayoría de bebidas energéticas también de bebidas, de suplementación de bebidas que son tus disques naturales pues termina siendo un problema entonces, que pasa con estos dos aditivos esos dos aditivos son alimentos que son, entre comillas, carcinógenos ¿por qué? porque son de venta libre y la gente no hace nada o sea, no tenemos el conocimiento propio para poder evitar consumirlos entonces, el efecto carcinógeno significa que va a incrementar la función del oncogén acuérdate que nosotros tenemos el P53 bioquímicamente tenemos un gen llamado P53 el cual nos va a ayudar a evitar un proceso oncológico pero por su contraparte tienes los oncogenes el oncogén se alimenta de alimentos que son carcinógenos los carcinógenos incrementan la actividad del oncogén reduciendo la potencialidad del P53 y tú imaginarás cómo es eso aumento a los malos y evito que los buenos me defiendan cuando consumo este tipo de aditivos hay muchos dulces, picosos en el mercado colosinas que comen los niños fuera de la escuela y que tienen estos aditivos y desde niños los están consumiendo puede llegar a un punto que puedan desarrollar no nada más los adultos sino los niños un proceso oncológico primero desde el aspecto genético claro que se sabe que a lo mejor mucha de la gente ya tiene una disponibilidad genética pero también tú lo estás desarrollando porque tal vez mi abuelita, mi mamá, tu papá, tu tía tuvo un proceso oncológico no significa que tú lo tengas aquí está el detalle de qué hacer nosotros para evitar que ese cáncer se desarrolle y tenemos muy poca información de cómo evitarlo realmente si tú te pones a pensar no hay como tal, sabes qué chiquitín evita estos alimentos te dicen sobre todo consume antioxidantes consume antioxidantes, betacarotenos, vitamina A pero la gente tampoco los consume la vida que llevamos hoy en día es una vida muy acelerada una vida de yukituki lulus donde te despiertas vas a dejar a tus hijos vas corriendo al trabajo regresas del trabajo llegas cansado te duermes, comes y te vayas o sea y vuelves al otro día a hacer lo mismo por fin esperando el día viernes es viernes y el cuerpo lo sabe como dice el meme y terminas haciendo algo diferente quizá algo de dormir pero no realmente cuidándote nadie le da mantenimiento a su cuerpo y es aquí donde este tipo de alimentos carcinógenos este tipo de aditivos que nos empiezan a hacer un daño empiezan a generar más acción porque el exceso de adrenalina el exceso de estos procesos emocionales y consiguiente una mala alimentación una mala información consumiendo este tipo de bebidas que supuestamente uno cree que está consumiendo algo natural o que quiere evitar a que se le haga daño la vida rudimentaria hoy en día entonces consumes estos productos y ahí es donde empieza la toxicidad siempre checa las etiquetas de los productos siempre revisa ya anteriormente hablamos de las partes de los chetos de este tipo de alimento que hay chatarra donde los incendiamos podrás ver aquí el video donde incendiamos un tipo de comida chatarra como está hecha de petróleo como tiene derivados del petróleo y como eso nos hace daño a nuestro intestino ahora hablamos de una bebida hemos hablado del cigarrillo también del benceno y de un montón de cosas que la gente puede conseguir a la mano y que tiene más toxicidad y muchos problemas entonces yo te recomiendo que siempre le hagas etiquetas aquí cheques lo del rojo 40 lo del amarillo 2 nunca consumas esos productos es realmente tóxico son problemas ni bizcocho se los quiere tomar imagínate cómo estará y eso cree que es un duro y a veces sensible como todo como todo enamorado entonces ¿qué sucede con esto? no consumas productos que tengan amarillo 2 ni el rojo 40 ¿por qué? porque son alimentos casi novenos revisa las etiquetas de los productos que le das a tus hijos revisa realmente todo porque no sabemos en qué momento estemos haciendo más daño que un beneficio ¿de acuerdo? entonces ya te expliqué brevemente lo de los alimentos carcinógenos alimentan al oncogen donde este oncogen entra a la célula te llamabas porque empieza el proceso de destrucción celular y el P53 que es un gen protector empieza a ser eliminado o empieza a mutar y en vez de cuidarte te ataca eso es algo clave entonces siempre chécalo considéralo y ya sabes aquí cuentas conmigo para cualquier duda o aclaración puedes comentar aquí algo en la caja de comentarios comenta el video compártelo con tus amigos dale me gusta a nuestra página de Facebook Centro de Capacitación Horística y espero te haya gustado este video sobre dos aditivos y un alimento que puedes conseguir en cualquier lado que es tóxico ¿va que va? entonces espero te encuentres bien te mando un saludo mi nombre es Eric Perea y aquí con nuestro bizcocho te déjame en su cabeza te deseo un lindo día y nos vemos para la próxima y nunca olvides ya sabes dale duro